El segundo capítulo de esta empresa seguramente se dilucidará en el ámbito jurídico para hacer iniciar un proceso penal en contra de este señor, de este individuo, Jorge Tuto Quiroga y de todos esos diputados, senadores que aprobaron esta ley que promocionó posteriormente el loteamiento del salar de Uyuni. El diputado del MAS, Víctor Borde, informó que promoverá un juicio de responsabilidades contra el expresidente Jorge Quiroga por haber aprobado disposiciones que permitieron la explotación de recursos en el salar de Uyuni. Opositores rechazaron las acciones legales planteadas por el parlamentario oficialista. Aquí hay una intención primero de deslindar responsabilidades, de lavarse las manos, porque ha habido una pésima, pero pésima defensa de nuestros recursos naturales. Jorge Quiroga convocó a Carlos Mesa para presentar en conjunto denuncias ante instancias internacionales sobre el uso de la justicia por parte del gobierno.